Viajeros vean que hermoso ferry Acompáñenme a este viaje, hoy nos vamos a embarcar al Caribe Mexicano en este hermoso ferry Este es el ferry de Xcaretz Quédense conmigo, les voy a decir cuánto les cuesta viajar en este ferry Este ferry nos lleva a Isla Mujeres y tú tienes que conocerlo Si aún no me conoces, yo soy George en el Caribe Mexicano Y soy un nómada digital viajando por todo el Caribe Buscando las mejores actividades o los mejores tours para ti Para que tengas unas vacaciones de ensueño en el Caribe Mexicano Aquí vamos Y bien viajeros, aquí empieza todo Aquí es el embarcadero de Xcaretz hacia Isla Mujeres Aquí vienen todos los transportes Aquí llegan todos los camiones que vienen de Xcaretz Y que te van a llevar a cruzar a Isla Mujeres Vamos a comprar los tickets, ya sea que los reserves en línea o aquí puedes llegar a comprarlos Aquí también tienes baño Y aquí están las cajas Y bien, el precio para el viaje de Cancún a Isla Mujeres es de 239 pesos con 29 centavos Eso lo puedes acomodar al tipo de cambio de tu país Para que te des una idea de cuánto es lo que tendrías que pagar Eso es solamente de ida Y pues viaje redondo pues nada más lo multiplicas por dos Ahora si lo reservas en línea puede que agarres a un 10% Tienes que checar, solamente asegúrate de estar en la página oficial de Xcaretz Y estos ferries salen cada hora El primero es a las 9 de la mañana Y el primero de Isla Mujeres a Cancún es a las 10 de la mañana Para que más o menos acomodes tu itinerario Yo les recomiendo que si ustedes van a cruzar a la isla Lo hagan tempranito Así tienen todo el día para disfrutar Tienen mucho que explorar La isla es muy chica La verdad es que no está tan grande Entonces van a tener la oportunidad de recorrer toda la isla Si ustedes quieren Entonces lo más recomendable es que vayan temprano Y como en todos lados tienen aquí una tienda de souvenirs Vean esta es una de las canoas Esta ya es una canoa antigua Se ve ya muy vieja Pero esta es una de las que les he enseñado Cómo cruzan la isla Mujeres Vamos a ver un precio Vean este short aquí para un niño 6.79 Miren esta playera 999 No están descabellados los precios Tomando en consideración que Es de Xcaret Vean esta hermosura Siempre paso por fuera Y nunca la había grabado por dentro Vean Ahora le tiene aquí su detalle De De una Un salvavidas Tiene un helicóptero Con sus muñecos adentro Se ve muy padre Oh vean este Este parece la pinta Aquí tienen uno con mejor iluminación Este siempre yo los apreciaba nada más por fuera Vean aquí tiene sus canoas de salvavidas Andan por un nevander a Estados Unidos Está muy padre Aquí tiene los detalles de los cañones Pero bueno Oh vean aquí tiene un buzo Y esto baja Para Lo que nuestros días le conocemos Bucear con tiburones Esto es una jaula Esto es una jaula Pero bueno Muy padres Los detalles Pero bueno Vamos a ir a embarcar aquí Vamos a ir a embarcar Oh si Vean Vean que hermoso día Vamos a ver si podemos Salentarnos hasta enfrente Buen día Buen día Bienvenidos Quiero ingresar por favor Gracias Oh si vean Vamos a ir aquí enfrente Vamos a ir a VIP baby VIP This is what I'm talking about El parque nacional está prohibida la pesca en cualquiera de sus modalidades Ok pues ya no Los visitantes no comprar o aceptar productos como recuerdos y artesanías elaboradas a base de corales Peces loro Y las urinas Caracoles Tendréjos Estrellas Y vean la vista desde aquí arriba Estos son extraídos ilegalmente de la de natural protegida Los visitantes deben llevar cosas Y colores y los sólidos Generados durante el desarrollo de sus actividades Y van a sentarlos en los sitios destinados para dar efecto Ahí están los barcos piratas Ahorita de mañana no funcionan Esos solamente son para la tarde Allá viene un catamarán Vean Y vean que hermoso Que les había traído a esa playa el otro día Ese es el occidental Costa Cancún Y vean que tonos hermosos Aquí no es azul turquesa Aquí es como un verde esmeralda Pero porque aquí es donde se junta el mar Caribe con la laguna de Nichupté Sin pensar el gran esfuerzo que representa Sacar los residuos de la isla El parque nacional costa occidental de Isla Mujeres Punta Cancún Punta Nisú Y el área de protección de flores Y el área de la laguna de Nichupté Forma parte del sistema recifal Miso-americano El primer arrecife transfruterizo Y el segundo arrecife más grande del planeta Te invitamos a conocerlo y a protegerlo Y recién Dos en sección media Una en la parte trasera del sal Y bien viajeros Vamos a estar llegando ahorita Vean esto ya son los azules más hermosos de todo el Caribe Mexicano Les recomiendo que traigan su batería bien cargada Y si pueden traigan un banco de energía Porque aquí van a tomar las mejores fotos Esto es lo más instagrameable de todo el Caribe Mexicano Vean que azules tan hermosos Ahorita estaba un poquito nublado Y es muy temprano Ahorita ya se deberían de ver más Más relucientes los azules Se deberían de ver más Unos colores Unos tonos más chillantes De lo azul turquesa Pero como está un poquito nublado No se alcanzan a apreciar Pero aquí ojalá cuando tú vengas Esto es donde te vas a tomar las mejores fotos Y te aconsejo que vayas muy atento En todo el trayecto Porque yo aquí siempre veo tortugas marinas Peces A veces mantarrayas De todo tipo de fauna marina Ves aquí Así que ve muy atento Porque el agua es tan transparente Que puedes ver el fondo marino Y debe tener algunos 15 metros De profundidad Y bien ya que están conmigo aquí en este viaje En el ferry Hoy los voy a llevar Los voy a invitar En este viaje Vamos a ir a nadar A un arrecife Hermosísimo Es uno de los arrecifes Más preciosos De Isla Mujeres En Playa Norte Es la playa más famosa Si hay algunos arrecifes Pero la verdad Están muertos Ya el hotel que está ahí El hotel mía Pues ya lo mataron Mataron todo el arrecife Que estaba ahí Pero aquí en Punta Sur Ese es el otro extremo De la isla Aquí vamos a ver Unos arrecifes hermosos Así que si a ti Te gusta disfrutar De la fauna marina Si a ti te interesa Todo esto de los corales Y los peces Tienes que venir A este arrecife Ya que aquí vas a ver Una gran variedad De todo tipo de fauna Y es muy hermoso Y esto es el ferry Xcaret Vean Me gustó Me gustó mucho La verdad es que La verdad es que en este ferry No se siente mucho la marea Me encanta este de ultramar Pero bueno Tenía que documentarles Este ferry de Xcaret La verdad es que está muy padre Está todo muy nuevo Pues es la nueva compañía Y Oh miren Ahí hay una Una mantarraya Pero no sé si está muerta Oh no si está viva Una mantarraya chiquita Vean Oh Pero bueno Quiero Quiero enseñarles Como es un ferry Por debajo Vean Por eso se siente Tan smooth Y por eso no se siente Mucho la marea Por la manera Por la manera De que están diseñadas Los ferries Vean Si checan aquí Como está muy filosa La punta Entonces eso lo hace Muy aerodinámico Y hace que no se sienta mucho Ya llegamos Ahí la mujer Está un poquito nublado Vamos a ir a buscar algo Para desayunar primero En lo que se quita Lo nublado Viajeros de lo primero que nada Venimos por un chicken bacon 7-eleven Para poder desayunar Hoy quería comprar unos tacos Que vi en el video pasado Unas señoras que venden tacos de guisado Pero hoy no estaban Es domingo Entonces tuvimos que Hacer un plan B Desayuno ligero Al rato vamos a un restaurante Pero ahorita Pues un chicken bacon De 7-eleven Por 60 pesos Creo que Creo que vale Vale mucho la pena Ahorita les digo Que tal Bueno Esto sabe muy rico Pero ahorita les digo Lo que siguen Aquí es el ferry Aquí es donde llegamos Aquí es donde les van a ofrecer Los carritos de golf Y todo eso Los tours Aquí les van a ofrecer De todo Incluso les dirán Bienvenidos a Cuba Y te sacarán de pedo Cuando llegas del ferry Hay unos que te dicen ahí Bienvenidos a Cuba Y pues como tú vienes en una En un ferry Y llegas a una isla No sabes si Si estás llegando a Cuba ¿A dónde? Pero Aquí como vieron Bajando del ferry Caminamos a la mano derecha Unos 100 pasos Y aquí es donde está La parada de camión Vamos a tomar La ruta 4 Bueno Ya estoy Ya estamos aquí Ya abordamos la ruta 4 Asegúrense Toma la ruta 4 Porque la otra ruta Va a otro lado Para ir al parque Que vamos a ir hoy Tienes que tomar la ruta 4 Ahí dice El precio es un dólar O veinte pesos por persona Puedes comprar un day pass No lo recomiendo Pero puedes comprar un day pass Por nueve dólares O ciento ochenta pesos Y bueno viajeros Aquí nos baja Aquí nos baja El camión Vean Aquí dice Garrafón De Castilla Beach Club And Hotel Snowball here Vamos a ver Qué tal Se ve muy padre Se ve muy padre Muy colorido Esto ya se lo sabía Se acaban Otros videos Tal vez no lo recuerdan Pero Este lugar Es excelente Aquí es donde encontramos Los mejores azules De todo el Caribe Mexicano Ya hice yo todo el research Ya viajé todo el Caribe Y aquí es donde encontré Los mejores azules Del Caribe Así que Quédense hasta el final del video Para que vean Lo que pueden encontrar aquí Bueno Ahorita entramos No sé si Cuántos minutos Para que abran Pero vean Ya está abierto A las 10 de la mañana De 10 a 5 General admission Entrada general 150 pesos 11 dólares Este Nos Ok Lo que no está incluido Son este Chalecos Aletas Casilleros Si quieres retar Snorkel También aquí O hasta toallas Solo efectivo Holy Las ganas Bien Wow Vean Y ya con el brazalete Vean Esta es la entrada Vean Que hermoso No A este lugar Si no había venido La verdad Tengo que ser honesto Solamente lo había visto Por fuera Pero está tan hermoso Que No sé Me intimidaba El chiste Es que yo iba A otro lado A la derecha A otro Otro lugar Que se llama Casa de los sueños Que para mí Eso era como El beach club Más hermoso De este lado Pero ese está Mucho más hermoso Entonces yo no quería Salir de ese otro King Ha Todos los días Yo estaba ahí Y no quería Venir a este Hasta que hoy Dije Ok Hoy es el día Y bueno Vean que chulo Vamos a ver Los azules Porque es lo primero Si a ver Donde nos vamos A poner Ahorita Estas Ahí son Para que ustedes Se queden Si quieren Y Vamos a buscar Una buena esquina Porque aquí Vamos a estar Todo el día Lo bueno Es que traje Suficiente efectivo Porque No No aceptan Tarjeta Y yo no soy Mucho de efectivo Hoy traje efectivo Para que sea La entrada Y este Ya con eso Me alcanzó La verdad No me va a alcanzar Para comida Pero como ya vieron Ustedes Yo ya desayuné Entonces Saben que el tip Más grande Que siempre les doy Es Oh miren Ahí están Sus de estas Sus camastros Aquí en la playa Vean Para Todo esto Va a ser Para ustedes Vean Creo que Creo que está De maravilla Esto es 150 pesos La entrada Creo que No van a encontrar Algo Algo más barato Vean Allá está En ese muelle Ahí es donde Llegamos A Parque Garrafón Todo eso Es Parque Garrafón Hoy estamos Del otro lado De Parque Garrafón Si tú aún No has visto El video Que hice De Parque Garrafón Te lo recomiendo Porque es uno De los lugares Más padres Pero En Parque Garrafón No te dejan Bucear En el litoral Aquí En todo este arrecife Que les había platicado Ahí no te dejan Y por eso Quería venir a este lado Porque de este lado Si podemos Ir a hacer Unas grabaciones Unas tomas De De lo que es El arrecife Ahorita Ya me cago Por meterme Pero quería enseñarles Estos azules Bueno Como siempre Somos los primeros En entrar Para buscar El mejor lugar Voy a buscar Un lugar Que me de la mejor vista Para empezar A disfrutar Porque ya quiero Ir a nadar Me cago Voy a grabar Allá adentro Y bueno Mi gente Ahora si A lo que Vinimos Hoy Usualmente Siempre trato De De hacer Muchas tomas Grabar Muchos videos Antes de empezar A nadar Para compartirles Pero Pero hoy Si quiero Este Hoy si necesito Grabar Hoy si necesito Ir a nadar Antes de empezar A A grabar Entonces voy a hacer Las dos cosas Al mismo tiempo Ok Como vieron Fueron los primeros En entrar So pudimos Agarrar Uno de los mejores Este Lugares Para tener Una vista Espectacular Como esta Ay wey Ok So apenas Voy a aclimatar Está un poquito Fría el agua Oh man Como notan Traigo mi Neopreno En realidad Bueno Este es para Bucear En realidad Yo lo uso Por las Por las Jellyfishes Y bien Aquí vamos Y vean Lo precioso Que se ve Aquí bajo el agua Esto es lo que Más disfruto Yo del caribe mexicano Por eso vivo aquí Por eso Vengo Todos los días A la playa Vean Esta vista Esto es 4K Bueno Ya cuando Yo Mezclo mi video La verdad Ya cuando lo pego Todo Baja un poquito La calidad Ya baja A HD Ya no es 4K Pero por ahí Les he subido Otros videos Que si los subo En 4K Porque los subo Sin editarlos Y con mi GoPro Puedo grabar 4K Sin problema Pero chequen Que hermoso Se ve bajo el agua Si tu disfrutas De hacer snorkel Aquí es la mejor Parte Donde vas a disfrutar Y sin gastar Tanto dinero Si tu vienes De viaje Con un presupuesto Corto Te aconsejo Que vengas A este lugar Ya que es muy barato La verdad Y puedes disfrutar De hacer snorkel Como en ningún otro lado Si se acuerdan Cuando los lleve Al otro parque Garrafón Porque son dos parques Garrafón Este donde Vamos Donde estamos hoy Es parque Garrafón De Castilla Y el otro parque Que es todo incluido Ese es nada más Parque Garrafón Pues en parque Garrafón No podemos entrar Al arrecife Y aquí Respetuosamente Aquí estamos Nadando en el arrecife Si ustedes notan No estoy tocando nada No Mi panza No está pegando Lo que pasa Es que está bajito Y tu panza Podría pegar En las piedras Tienes que tener Mucho cuidado Porque hay muchos ¿Cómo se llama? Hay muchos erizos Y eso te puede dañar Y pues no tocar nada Por favor No pisen los corales Es lo único Que les pido No los pisen Porque hay gente Que no le importa Y los pisa Vean lo hermoso Que es esto Aquí vemos De muchos tipos Tipos de peces Y también Muchos corales Oh que bárbaro Viajeros Vean que hermosa vista Y esto es solamente Esto es solamente Si señor ama de casa Esto es solamente La regadera Vean Esto es solamente La regadera Y vean Vean que chulo Es esto Estamos otra vez En Punta Sur Esla Mujeres Y la verdad Es que Como pueden notar Me fascina Me fascina Isla Mujeres Y no solo Isla Mujeres Me encanta Punta Sur Por estos azules Hermosos Mis primeras impresiones De este parque Bueno Me fascinó Espérenme Déjenme Déjenme Me recupero La verdad Es que voy saliendo De nadar Y este La verdad Es que me fascinó El parque Todo está precioso Esto es Un beach club Donde Bueno Puedes pagar Nada más Tu entrada Y puedes venir A disfrutar De todo lo que tiene Para ofrecer Este Este beach club En el sentido De Si quieres Comprarte una cerveza Una hamburguesa Lo que sea Pues lo puedes Comprar Eso es aparte Pero la pura entrada Son 150 pesos Ahora Tu no estás Obligado A Consumir nada Este Puedes Por ahí Pedirte una chela Para dértela pasando O Si tú vienes En un viaje Y traes un presupuesto Te sugiero Que te traigas Un agua natural Y que te vengas Desayunado Este Así ya no tienes Que gastar muchísimo Y puedes seguir En el paraíso Sin la necesidad De gastar mucho Mucho dinero Y Sin tour También puedes venir Sin tour Nosotros estamos Viniendo sin tour La otra vez La otra vez Pues si venimos En tour En aquel Ferry Ustedes Hagan un tour Aquí en Isla Mujeres Para que los lleven A hacer snorkel Los van a traer aquí Entonces la verdad No creo Bueno para mi No vale la pena Pagar 2000 dólares 2000 dólares Perdón Son 1000 dólares Para un tour En lancha Y que los traigan A hacer snorkel Aquí Bueno la verdad Para mi No conviene Yo mejor Vengo por mi cuenta Y solamente pago 150 pesos Más Los 20 pesos Del camión Pero pues Cada quien Este Yo sigo aquí Apendejado Por estos tonos Fui a ver Esos arrecifes Que tanto quería ver Hay muchísima Vida marina No sé si alcanzas Ustedes a notar Esas manchas Esos puntos ahí Todos ellos son peces Muy grandes Muy grandes La verdad ahorita Me gusta darles de comer A los peces Entonces Ahorita fui ahí A darles de comer No manchen Un chingo Nunca había visto Tanto pez Unos hasta Hasta me mordieron la mano Porque le estaba Dando de comer Y Pero muy padre Muy recomendable Si ustedes van a venir A Isla Mujeres Y no traen mucho dinero Ustedes pueden llegar A este lugar Vean que hermosa propiedad Bueno Este es de aquí Hasta por allá Hay mucho turista Que ya se la sabe A donde ir Entonces Si ustedes quieren venir A Isla Mujeres A disfrutar Sin Sin gastar tanto Esta es Creo que para mi Sería la mejor La mejor opción Si a ustedes Les gusta nadar Porque eso es muy Muy importante Hay muchos turistas Que vienen a Isla Mujeres Y no saben A donde ir A hacer snorke Este es el lugar Este es el lugar Adecuado Pero si ustedes No nadan Tal vez no sea El lugar adecuado Para ustedes A lo mejor Podrían ir a otro Beach Club Que esté un poquito Más divertido Que esto Pero para los nadadores Este es el paraíso Vean que hermoso Pues todavía no Todavía no veo Este Como que estén Mostrando la carta Como O que ya huela Que ya están cocinando Todavía no he visto Nada de eso Ni he visto a nadie Con bebidas Ni nada Pero aquí Me imagino Que ya nada más Vas y pides Tú Lo que vas a consumir Y ya Pero todavía no se me antoja Nada A la verdad Todavía ando lleno De lo que comimos Hace rato Voy a descansar Un ratito Ahorita Les sigo documentando Más de este parque Y bueno Esta es otra Esta es otra vista Aquí agarré Un camastro diferente No se llena Este lugar Eso es Eso es muy padre Ahorita Pues ya debería De haber mucha gente Pero pues No se llena No se llena tanto Y eso es muy padre Así puedes disfrutar Tú de toda la propiedad Sin Sin mucha gente En la mañana Estaba un poquito nublado Ahorita Lo bueno es que ya se despejó Ya no hay Ya no hay nubes Entonces ya podemos apreciar La chulada De estos azules Este tipo de lugares Bueno Nos rompe la teoría De que visitar El Caribe Mexicano Pues puede llegar A ser muy caro Pero no necesariamente Solamente tienes que hacer Un poco de research Y ver todas las opciones Que tienen Y ver precios Y que te ofrece Cada cosa Para que Pues para que tomes Tus decisiones Y puedas disfrutar De tus vacaciones De ensueño En el Caribe Mexicano Oh que rico Aquí me voy a quedar Un ratito Ahorita les sigo Enseñando Que más ofrece Este lugar Y Siguen llegando Siguen llegando Aquí los yates Como les digo Vean En un yate De esos Les cobran Unos De 12 mil A 14 mil Por 6 horas Hasta 16 Gentes pueden subir Pero Si están pagando Pues Mil dólares Para rentar Un yate Y que los traigan A hacer snorkel Aquí A donde yo pagué 150 pesos La entrada Pues la verdad Creo que Cuesta Pues vale Muchísimo La pena más Venir a un parque Como este Y poder hacer Snorkel Ilimitado Ya que en eso Pues la verdad Nomás les dan Un ratito de snorkel Y ya luego Nomás se la pasan Ahí Navegando Navegando Les dan Un tentepie Ahí un canapé De atún Sin mayonesa Y pues Les cobran Mil dólares Y la verdad Bueno No lo sugiero Pero está bien Si tú quieres Un yate Pues Adelante Para que vengas A Hacer snorkel Y la estaría ¡Gracias! Allá viene ya el transporte, este nos regresa al centro de la isla, ahí donde vamos a tomar el ferry, pero también nos va a llevar al otro lado de la isla, vamos a ir un ratito por allá para nadar, entonces vamos a tocar, ven la que tomamos por acá fue la ruta 4 y es la misma que tomamos aquí, gracias. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ir a explorar un poquito de este lado, este es el lado oeste de la isla, casi nadie visita a este lado de la isla, muy pocos, solamente los que les gusta ahora sí que aventurarse y vean que hermoso, me dio confianza porque aquí hay un poco de gente, entonces aquí decidí bajarme, pero ustedes podrían bajarse del camión en cualquier parte y de la misma manera pueden subirse al camión ahorita que ya terminemos, pues nada más nos paramos allá y ahí nos lleva al camión. Bueno, voy a tratar de nadar por aquí, voy a buscar ahorita un lugar. Estos son otros de los lugares paradisíacos de Isla Mujeres, allá hay gente haciendo snorkel como unos 500 metros más adentro, entonces eso me da mucha confianza. Hay olas, nada más tenemos que tener mucho cuidado, si han notado mis grabaciones yo me meto a nadar con guantes, por cualquier cosa ya me puedo agarrar, digo si me arrastrara una ola ya yo me puedo detener de alguna roca o algo así, por eso uso guantes, vamos a ver qué tal. Nos vamos en este barco, ya vamos a abordar el ferry de regreso, siempre los documentos en el amarillo, pero hoy quisimos probar este. Y me encantó, la verdad, hace ratito nos vinimos enfrente, pero ahorita ya el sol está más castroso, entonces ahorita vamos a sentarnos adentro para llevar aire acondicionado. Nos vamos a subir por la parte de atrás. ¿Podemos abordar por atrás? Sí, gracias. Gracias. Vamos a abordar por acá, para agarrar los mejores lugares, recuerden que el primero que llega es el que agarra los mejores lugares. Buenas tardes. Chulada, vean. Aquí subimos primero, para agarrar los mejores lugares, aquí ya había visto un lugar, a ver, el sol va a estar aquí. Ahorita nos va a dar el sol un poquito, pero ya que empiece el ferry a avanzar, se va a voltear y ya no nos va a dar el sol. Quería ir disfrutando aquí para ver si puedo ver alguna tortuga marina. Ahorita, ahorita, cuando veníamos de Cancún a la isla, sí vimos una tortuga. Ah, vean que chulada. Este es el embarcadero de Islas Mujeres a Cancún. Este es el embarcadero de Islas Mujeres a Cancún. Este es el embarcadero de Islas Mujeres a Cancún. Este es el embarcadero de Islas Mujeres.